Me subo a la torre con la lluvia. ¿Se ensaya o no se ensaya? Yo creo que no se va a ensayar hoy. Así, a la brava, a la primera, ¡pum! Que es Pericón de Quieres Verde. Pero sí va a haber Chonchek. Sí va a ser, sí va a haber Chonchek. Sí, sí va a haber. Bueno, parece, ¿verdad, Torita? Igual ya trajitos nos dicen que no estamos invitados a Chonchek. ¿Tú qué estás acostumbrada a carretear? Carreteriar. ¿El paisaje aquí en Guanajuato lo ves muy diferente? No. Ahí están los caballitos. México es México. Creo que eso es algo de lo bonito de salir a carretera. Hay vegetación, hay sembradíos, hay... Depende también de la temporada del año en la que uno viaje. Ya. Es que tanto luce esa vegetación, ¿no? Ahora igual, público es público, pero sí hay una variante de un estado a otro. Por ejemplo, en el Estado de México, que es Ciudad Neza, ¿no? Tula de Allende es ya otro estado. Puebla es otro estado. Guadalajara es otro estado. San Miguel. San Miguel de Allende es otro. Es otro, sí. Hay público que es muy cálido. Pudieron notar que el de Guadalajara es muy cálido. Es muy, es muy... Muy entregado. El de Tula era un poquito más reservadito, pero igual se involucró en el show. Creo que el más frío fue el de Puebla. ¿O sería? Yo creo que tuvo que ver mucho el horario. Ya las condiciones en que estaba la gente, quién sabe cuánto tiempo tenía ya esperando. Entonces, pues sí, también se entiende eso, ¿no? Ahorita de ida, obviamente, pues va uno con la presión del evento. Hay que llegar al Chaunchek. Al Chaunchek, sí. Hay que también ver si alcanzamos a llegar antes del Chaunchek a poder desayunar algo. Sí, yo creo que por ustedes es bueno llegar y desayunar algo. Y está también León, que es el, no necesariamente el calzado, sino que es todo lo que tenga que ver con piel o cuero. Ya. He visto que hemos pasado por bastantes sembradíos de maíz. ¿De qué? No asustes. De maíz, de maíz, de maíz. ¿Qué estás pretendiendo? Pasar un sembradío y, mira, ahí hay un sembradío, por ejemplo. ¿Robarte unos celotes? ¿Esa podría ser la fuenteaventura? ¿La del viaje? Sí. No hablen de comida porque entonces no lloramos al Chaunchek. Y si hay tiempo aparte de que nos volamos unos celotitos, hasta ahí mismo nos asamos. Ándale, seguro va a haber tiempo. Porque así es como realmente se disfrutan. ¿Verdad? ¿Y sabes quiénes son buenos para hacer eso? Los de la banda. ¿Oh, sí? Los de la banda se vuelan los celotes de ahí, de donde ensayan. Sí. Y en el ensayo, entre canción y canción, comiendo elote. ¿No viste que ahí estaba el asador? Sí, sí, sí. Antes de, antes de, mira nomás, mira nomás. ¿Y es de la mejor forma de alimentarse? La verdad es que sí, hay carbohidratos, hay un poquito de grasa, hay un poquito de proteína. La verdurita, mira, se me está haciendo agua a la boca. Ahí está. Esto tiene cilantro, ¿eh? Obviamente que no falte la coca. Sí, la coca, o sea, yo regularmente no tomo coca, pero hoy sí necesitamos azúcar. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Tacos nomás? De asada, de asada, de asada. Bueno, entonces vamos aquí para que se saboreen el chilito. Gracias. Ya llegamos a San Miguel de Allende, ya llegamos a donde va a ser el evento. Vean, me imagino que todo esto va a estar lleno de gente al rato. Pero quiero que vean esto. Ok. Ay, nomás que la fonte se acaba de dar un trancazo en la pierna como aquellos, aquellos buenos. Vean. Ahí está el escenario. Ahí vamos a cantar el día de hoy. A las tres y media vamos a estar haciendo soundcheck. Así que se supone que era a las doce y media. Ya nos cambiaron la hora a las tres y media. Pero vean, ahí me voy a subir a cantar. Y todo esto, todo esto va a estar lleno de gente. Así que, tengo miedo. Tengo miedo, pero estoy contenta. Fuimos a desayunar taquitos de asada, aquí al pie de la carretera, que son los más ricos. Siempre los locales pequeños son los más deliciosos. Y comimos muy, muy rico. Pero resulta que cuando me bajé del carro, el carro estaba en pendiente. Entonces abro la puerta y saco el pie y la puerta se regresa y me pegó exactamente entre el empeine y la espinilla. Así que, ouch. Pero bueno, vamos a entrar en vivo. Ahí los dejo. ¿Estamos en el soundcheck? No. Bueno, previo al soundcheck. Todo en el soundcheck. ¿El soundcheck? Oye, de veras que ni siquiera previo, ¿verdad? Porque todavía no es. No, ahorita que llegamos, por cierto, a las carreras, porque veníamos tarde, ¿verdad? Este, y que veo que todavía las luces están abajo, le digo, el soundcheck no va a ser a las 12 y media. Eso no es verdad. Este, fuimos a comer unos ricos taquitos, a desayunar, porque literal veníamos hambreados. Y apenas, apenas están terminando de armar el escenario, así que nos citaron para las 3.30. 3.30. Yo quiero saber cómo va a estar eso, porque es 3.30, vamos a acabar de hacer el soundcheck como a las 6. Entonces, ¿vamos a regresar al hotel o me voy a arreglar aquí o cómo? Es importante pensar en esa parte de la logística de la fonte. Está muy grande, quiero pensar que aquí va a haber gente, no hay sillas, así que quiero pensar que la gente va a estar parada bailando. Oye, al no haber sillas, ¿hay más espacio? Sí, claro, hay más espacio. Entonces, no voy a pensar en eso, ya saben que yo no pienso en eso hasta el momento en que lo veo. Y a veces ni me entero cuánta gente hay en el show. Está haciendo frillito, está nublado, tengo miedo, va a llover, se me hace. Y no está así como que muy tapado, no está. Resolver, al final de cuentos. Ay, yo voy a traer, miren, si fuera yo a traer mini falda, ¿ves? Sí, yo estaría preocupada, pero hoy no. Hoy vengo de pantalón, por el frillito, por donde vamos a cantar, por el clima, así que se va a poner bueno. Vamos a hacer un live. Venga la conexión, ahí está ya, Ángela, para lo que es la transmisión en vivo en los estudios de Cintas Acuario. Como cuando te sacan de tu habitación y te dicen, vámonos al soundcheck. Y tú todavía no te terminas de maquillar, pero ahí va, ahí va, ahí va. Está agarrando forma mi make-up. Ok, pues la fonti ya llegó a la cita, tres veintitantos son. Llegamos a hacer el soundcheck. Todavía no acaban de montar el escenario. Y tengo que buscar a mis amigos de la banda, ¿dónde andan los de la banda? Para ver qué onda, qué vamos a hacer con el set list. Qué canciones vamos a cantar, qué canciones no. Pues para que esto quede espectacular. Está haciendo frillito, ¿eh? Va a hacer frillito en la noche. Se me hace que sí. Yo creo que es señal de que se va avanzando. ¿Qué? Ya te asignaron también. Oye, sí. Eso pensé ahorita que salieron por mí. Ya tiene el camino y yo. Espera, espera. Y volteaste hacia los lados. ¿Para mí? Sí. No, es bonito, pero yo creo que voy a compartir porque falta el de Lupillo. El de Lupillo ya está y ya está al otro lado. ¿Ah, está al otro lado? Ajá, entonces sí, como que me emociono un poquito, pero no. Porque dejé mi ropa en el hotel. Entonces, no sé si vamos a alcanzar a ir por ella. Tengo miedo. Está estresado. Ahora, el hombre, pues, es muy fácil. De repente viene, pues, ahí nomás. Ahora, la mujer, en este caso, el camerino, está adecuado para que pudiese una mujer, en este caso, Ángelo Ponte, prepararse al 100% maquillaje y demás. Sí, solo que me faltan mesas, yo creo. No, no es cierto. Tiene dos equipales. Tiene una mesa. Tiene una mesa de maquillaje con luces. Tiene colgador. Tiene, ¿cómo se llama esta cosa? Perchero. Tiene perchero para la cantidad de bolsas que trae también. Y me imagino que aquí al rato va a haber algunos aperitivos. Sí, tablitas. Yo creo. Una tablita de quesos, dice. Yo creo. Una tablita de quesos. Híjole, no sé. No sé. Estoy como sacada de onda. Es que lo que yo les digo, yo tengo un serio problema de no disfrute. Porque cuando debería disfrutar algo bueno, estoy preocupada por otras cosas, ¿no? ¿Por ejemplo? Porque está enfermo el tubero. Pues muchas cosas dependen de él musicalmente. Entonces muchas cosas que he platicado del show han sido con él. Entonces sí estoy un poco preocupada. Enfermo de ese tipo de que no pasa nada. ¿Por qué? Porque se avienta un tequelazo. Lo enfermo de enfermo. No, parece que está de malo de la garganta. Entonces, ¿saben lo que va a hacer para él tocar? Toda la noche. No solo conmigo, sino también con Lupillo. Va a estar bastante pesado. Pero bueno, esperemos primero que nada que se recupere por él, ¿no? Que pueda salir a chambear y que todo le salga bien. Y segundo, pues por el show de La Fonte, ¿no? Estoy preocupada, pero... A ver, aquí es cuando como que tomo un poquito de conciencia. Trato de contar hasta 10 y digo, a ver, confía en que todo va a salir bien. Confía en lo que sabes hacer. Confía en que si se presenta algo en el escenario lo vas a poder resolver. Confía en la gente. Entonces, así como que me trato de tranquilizar. Pero sí, hoy sí estoy nerviosa porque me di tiempo de estar nerviosa. Eso no lo debo permitir. Bueno, vamos a ver qué faltaría, aparte del artista en un camerino. ¿Qué faltaría? Un sillóncito, ¿no? Así. Falta toda la bola de colados que puedas meter. La bola de colados, ¿a qué te refieres? Pues sí, o sea, ya ves que de repente cuando hay que cargar cosas o ir al lugar donde de repente no está uno muy cómodo, nadie se ofrece. Nadie quiere ir. Ya, pero ya cuando de repente pues va a haber botanita, espacio cómodo, mira, ni siquiera es una sillita. Son equipales. Y por si acaso pues hasta en la alfombrita vaya. Sí, sí, ahora sí. Faltan los metiches. Ahí viene Alan. Anda, se anda malo, se anda malo, se ve. ¿Eh? Se ve. Bueno, vámonos. Tengo miedo, vámonos. Bye. No hacemos nada. Este, ¿cómo está Alan? ¿Al baño? Ok. Sí. Ok. ¿Cómo te lo mandé? ¿Cómo te lo mandé? No se puede. No se puede. No se puede. Ay, me fue. De ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hemos descansado?